Un rival que venía a proponer y a sacarlo de los primeros momentos, un equipo muy ordenado. Yo creo que después del empate es como que nosotros mandamos el equipo un poquito más arriba, viendo desde afuera, pensando que se podía lograr un segundo gol. Pero bueno, igual sirve, yo creo que es importante sumar y sobre todo de visitantes. Obviamente, lo que remarcabas también por las bajas que se piden en la semana, fue el ordenador del equipo, ¿no? En cara a este partido. Bueno, viste, y con esto te está demostrando que los 30, 31 golpes dentro de la plantilla están todos para jugar, lo están demostrando. Sí, sentimos ausencia, pero bueno, acá está bien demostrado que tiene que estar todo a la parte para que cuando se lo necesita, lo puede contar con él. ¿Cómo viste el partido de Ramiro? ¿De una vez que nos gustó tanto que fuera un segundo de la noche? Con el primer día, lo pasamos también, es un competidor que no puede dar, que es un granquero, había que traer algo, algo similar a lo de Martín Rigo, así que es muy tan pobre con el partido. No haya descubrimiento. ¿Y la ducha? ¿Sí, en repente la hora de ir a la vaga? ¿Qué patrón? Sí a salir, porque parezco un debate. Más que, ¿sabes y para del bebé contento? ¿Vos para los de vos, para del bebé? ¿O te quedas acá tranquilo? ¿No te quedas, vos dos? jajajajaja No, nada, viste disfrutá el momento, mañana ya tenemos que estar trabajando de vuelta y ya partirle de mañana estar pensando a ver como que le pueda estar peleando este palito ya hemos hecho esperar el gol y estar peleando para el sueldo pero lo importante es que lo vamos a hacer en el futuro ¿La última que viene a tener el partido de J-Argentina? ¿Qué te parece? Salta ¿no? ¿Cómo se ve? Sí Sí Sí